hola amigos de youtube como están todos ustedes espero que se encuentren excelentemente bien de maravilla y sean bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les quiero presentar a la que fue la itálica 650 una motocicleta de la línea rt en la cual sale en el año 2008 su principal proveedor fue la marca huson con el modelo gt 650 r en la cual es una de las motos deportivas de medio peso con una relación calidad precio muy destacada con buenas prestaciones y fácil conducción esto ya que contaba con un motor bicilíndrico en v pinces de freno con cuatro pistones y un trasero de la parte de su stop en iluminación de led las sensaciones de este modelo eran deportivas que venía siendo dadas por el carenado por los semi manillares y un asiento más alto y estrecho que complementan su carácter deportivo en este vídeo verás su sonido al límite así como su top speed y un poquito del sonido con un escape exhaustive bueno amigos sin nada más que decir quédate en este vídeo y escucha de este modelo que llevo a salir en los años pasados y que la trajo itálica al mercado mexicano de este modelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!